¡Aplausos! 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 Y me he debo dulcemente, Estas calles que me hacen falta, Oje que tengo bien presente, Las manos que me apura, Algo guarda en la caja, Entra porque no comentaba. Mi tierra sigue batiendo Si queráis que yo me asombra Por madres tan generosas Por la culpa más hermosa En la mano de mis hijos La vista jugada tan luchosa Vamos a salir de los amores Muchas gracias 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 Gracias